El municipio de Jalcomulco nos lleva a un sitio de aventura. Un municipio con una vegetación y con un ecosistema inigualable. Jalcomulco recibe a miles de turistas año con año y los deja disfrutar de su tesoro más valioso, la madre naturaleza. Los habitantes de Jalcomulco han hecho del ecoturismo y del deporte de aventura su principal fuente de ingresos. Para vivir tu experiencia al máximo, te recomiendo que practiques algunas de las actividades que nos ofrece el municipio. El descenso en río es una de mis favoritas. Una aventura llena de adrenalina en donde después del recorrido, tu paladar se verá recompensado. Agarrar fuerzas y mucho valor para nuestra siguiente aventura. Disfruta de una vista panorámica en su recorrido por tirolesa, con matices al natural que te dejarán capturar las mejores imágenes que se quedarán en tu memoria para siempre. Atrévete a respirar el aire puro de nuestras montañas y sigue descubriendo junto a mí las maravillas del hermoso estado de Veracruz. Si eres un aventurero y te quieres sumergir en una experiencia sin igual, puedes visitar el tiburonario. Una experiencia inolvidable. Es sumamente maravilloso. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a los tiburones bien de cerca. El acuario cuenta con un área de contacto en donde podrás convivir con algunas especies con el fin de concientizar a los habitantes sobre la importancia de respetarlas y preservarlas. Y para fortuna mía, me tocó darle la bienvenida a una de las atracciones más recientes del acuario. Los pingüinos de Lima, Perú. Atrévete a vivir una experiencia única con toda tu familia. Un municipio con sabor y aroma a café. Sí, Coatepec, Veracruz. Una ciudad que por muchos años y por su gran excelencia fue denominada la ciudad del café en México. Igual a la miel, una miel multiflor o a la panela. La recolección se realiza de forma manual y muy selectiva, recogiendo los granos de café maduros. Los frutos se extienden en tendales que deben removerse varias veces al día. Buen motivo para reunirte con tus seres queridos, para disfrutar de una buena plática acompañada de una deliciosa y humeante taza de café. Zona que se conoce como los tuxtlas, que siempre está agradable y además llena de magia. Nitschachama nos muestra un poquitito de ella. En nuestro recorrido por Veracruz, hoy hemos llegado a una hermosa tierra con aroma a tabaco y tradiciones de colores, como el Salto de Yipantla, hermosa cascada que se lanza al abismo entre saltos. Sin duda, la magia y el misticismo envuelven a la región de los tuxtlas y mucha gente aprovecha su paso por la región para cargarse de energía natural y de una vez aprovechar la tradicional limpia con los famosos chamanes de la región y cargarse de nueva energía. Visita Veracruz.